Damos inicio y le hacemos conociendo los sucesos que han marcado esta jornada. Tremendos sustos se llevaron vecinos de la aldea Santa Inés, zona 4 de San Miguel Petapa, al descubrir que dentro de sábanas y bolsas de plástico se encontraban restos humanos de una mujer. En la aldea Santa Inés, de la zona 4 de San Miguel Petapa, fue localizado el cadáver desmembrado de una jovencita de 18 años de edad. Se trata, de acuerdo a vecinos, Sasha Lanusa, de 18 años de edad. En su pantalla, en la autopatría, donde estaba el cuerpo sin vida de esta persona y fue ubicada precisamente en la quinta calle, frente al numeral 0-52. De acuerdo a lo que manifestó la Policía Nacional Civil, quien fue alertada por parte de vecinos de este sector, localizaron únicamente el tórax. Estaba decapitada y las extremidades, como las piernas, se encontraban también con el tórax, mientras que los brazos y la cabeza fueron localizados cuadra y media más adelante, siempre en este mismo lugar de Santa Inés, de la zona 4 de San Miguel Petapa. Los vecinos que llegaron, algunos familiares indicaron que Lanusa, de 18 años de edad, el día de ayer, a eso de las 4 de la tarde, fue citada por parte de personas al parque de San Miguel Petapa. Esto porque les querían dar algún mandado, fue lo que ellos recibió la llamada. Ella, al llegar, fue secuestrada. El padre y con otros amigos salieron en búsqueda de ella, ya que había salido con una de sus sobrinas, una menor de edad. A ella la dejaron abandonada en el parque central de San Miguel Petapa. Posteriormente, esta niña fue la que indicó y alertó a las autoridades, así como padres de familia, para que iniciaran la búsqueda de Lanusa. Y fue hasta el día de hoy, en horas de la mañana, cuando localizaron el tórax y estaba envuelto entre sábanas y nylon. Los bomberos municipales departamentales, Policía Nacional Civil, llegaron a este lugar cuando se percataron que se trataba de una mujer. El cadáver que se encontraba totalmente descuartizado. Posteriormente, luego del rastreo y observaron, se encontraba, como repito, las piernas y el tórax de esta mujer. Posteriormente, cuadra y media más adelante, por el río, por donde usted está observando en este preciso momento, en el río Platanitos, se encontraban los brazos y la cabeza de esta mujer, Sasha Lanusa, de 18 años de edad. Aquí existen muchas hipótesis sobre este hallazgo, este macabro asesinato o hallazgo que se han localizado por parte de vecinos de acá de la zona 4 de San Miguel Petapa. Y es que lo que sucede es que las autoridades están solicitando también a las personas donde hay cámaras de seguridad. Usted lo lleva en su pantalla, tanto acá en el poste de este taller donde guardan vehículos, también hay un poste de fibra óptica donde también hay una seguridad o una cámara de seguridad ciudadana. Estas serán bases fundamentales para que puedan dar con quienes fueron los que lanzaron los restos humanos de esta jovencita acá en la zona 4 de San Miguel Petapa. Otro de los datos que han manifestado personas es que Sasha Lanusa, de 18 años de edad, vivía en la colonia Gerona, zona 8 de San Miguel Petapa. Y datos extraoficiales que se están dando por parte de la Policía Nacional Civil, investigadores del Ministerio Público, es que no descartan que el crimen se trate de un ajuste de cuentas entre pandillas que operan en este sector. Algunos vecinos señalaron que la menor estaba involucrada en escuros de extorsión, otras que estaban amenazados por pandilleros. Y otro de los datos que han manifestado es de que la hermana mayor de 18 años se mantiene en prisión. No se desconoce por qué delitos. Y era la hija que llevaba en manos cuando ella fue secuestrada y posteriormente en horas de la madrugada fue asesinada. Porque alertaron a la Policía Nacional Civil, los familiares, el padre y algunos amigos. Pero fue imposible localizar a esta menor. Y después a la menor de la que avisó fue localizada en el parque. Y posteriormente buscaron a Lanusa, de 18 años, pero no apareció hasta en horas de la mañana, cuando los vecinos de la zona 4 alertaron el hallazgo del cadáver que usted puede observar en esta autopatrulla. Y posteriormente en este lugar fue localizado los brazos y la cabeza de esta jovencita, quien también resaltaron muchos vecinos que se dedicaba, le gustaba cantar entre escenarios, tanto para actividades deportivas, así como culturales, le gustaba y el papá la apoyaba mucho. Pero serán las autoridades, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, que investiguen a través de estas cámaras de videovigilancia en este sector para que puedan dar con los responsables de asesinar y secuestrar a esta joven de 18 años de edad y quien fue descuartizada totalmente y decapitada. Y esto luego en varios puntos fueron abandonados los restos humanos. Gracias por ver el video.